¿Qué es la recuperación de la cultura y los valores del pueblo? Hoy nosotros quisimos encarar lo que es el año Mocoví, el año Mocoví que comienza ahora dentro de poco, o sea, las comunidades se preparan para celebrar ahora el 30 de agosto como el inicio de un ciclo nuevo, digamos. Así que un ciclo que no es que está ajeno a un calendario occidental, sino que hay coincidencia. Lo que nosotros hacemos es tomar este parámetro como el nuevo año, es cuando hay un recambio natural, hay un recambio en la naturaleza, en los animales, empiezan a aparecer esto de los pequeños insectos a mostrarse y ver que el cambio está cerca. Y nosotros tomamos como un indicador natural lo que es la tormenta, como que se llama la tormenta de Santa Rosa. A partir de ahí es como que a través de la naturaleza marca un hito o un cambio. Por eso las comunidades por siempre han celebrado este cambio, celebrando y agradeciendo que hay vida nueva, digamos. Hay fuerzas nuevas y bueno, seguramente eso traía mucha alegría en las comunidades. Recuerdo que cuando se celebró el Día de los Pueblos Originarios, tomaste la palabra en representación de los mismos en la sede del Nodo y remarcaste la necesidad de ir conociéndose cada una de las culturas para así llevarse mejor y poder desarrollar proyectos en conjunto. ¿Esto ayuda, no? Seguro. Creo que yo en el discurso aquel había dicho que el espacio está dado. El protagonismo tenemos que darlo nosotros también, hacernos conocer y ver de cuánto vale nuestra cultura, cuánto vale nuestro conocimiento y hacer ver que este conocimiento es válido también como un instrumento de vida. Porque nuestros ancianos nos enseñaban, más allá de conocer la naturaleza, es esto de las vinculaciones personales, digamos. Es el contacto con el otro, entender al otro. Así que nuestras comunidades tienen ese criterio y bueno, esperamos así que todos podamos tratarnos como corresponde, digamos. Y este espacio con los chicos lo vamos dando despacito y bueno, de hacernos conocer. Hemos hecho un trabajo de hace ya 5 años que venimos trabajando en este proyecto y bueno, intentamos mostrar. ¿Con qué matrícula están trabajando hoy? Nosotros tenemos una matrícula alrededor de 50 alumnos que va de nivel inicial al secundario, digamos. Y bueno, también la escuela ha adquirido un formato diferente, un perfil que tiene que ver con esto. De revalorizar la cultura pero no perder de vista lo que es el mandato institucional. Porque nosotros queremos que el conocimiento académico también esté a la altura de los chicos. Así que tenemos doble trabajo en esa cuestión. Gracias.